Tenemos, por ejemplo, e-film.com, son portales americanos, en este caso los dos primeros, son portales que van a permitir elegir en cualquier tipo de especialidad que se quiera optar y dentro de estas especialidades son unas cuantas películas donde se pueden visualizar desde la web los trailers, todas las historias correspondientes a esta película, que sean conferencias, que sean entrevistas de actores, etc. En concreto, si cogemos...